Hola, entre los días 6 y 9 de octubre tendrá lugar un evento muy interesante y atractivo para las empresas relacionadas con Logistics. Se realizará la sexta versión de Logistics Tech Show. Es una gran exhibición de proveedores, operadores y todos los rubros relacionados con la logística. Un ámbito que ha ido creciendo y fortaleciéndose en Chile y cobrando cada vez más importancia. Los esperamos, participen, infórmense sobre la evolución de la logística y esperamos tener buenos encuentros en ese momento. ¡Gracias!